No se trata de venir a esta Cámara, señor Acobo, a hacer mítines. Se trata de venir a decirle la verdad a la gente, que es lo que su gobierno de España no ha hecho, que es lo que el gobierno de Sánchez y de Iglesias no ha hecho. Lejos de ser claros, sinceros, honestos y transparentes, Sánchez e Iglesias han pretendido engañar a la población, ocultarle la realidad y ser, con los españoles, tramposos. Socialistas y Podemos nos han engañado con todo. El gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias nos ha engañado con todo. Nos engañó con las alertas, nos engañó con las manifestaciones, nos engañó con la gravedad de lo que venía, nos engañó a no preparar al país para lo que venía, nos engañó con las mascarillas, con las EPIs, con los test rápidos, con las residencias. Nos han engañado con el número de fallecidos. Al frente del Comité para la Desescalada se nombra a un asesor de imagen político, no a un científico, ni a un médico, no, a un asesor de imagen político. ¿Por qué? Porque lo que más, yo diría que casi lo único, lo que más le ha preocupado a este gobierno de Sánchez y de Iglesias ha sido el efecto que la epidemia tenía, no en el país, sino en la imagen de su propio gobierno. Gracias. Gracias.